Hola Sagitario, bienvenido eres al horóscopo semanal de Arcanos.com Dinero, negocios, finanzas esta semana para ti, Sagitario El imperio del orden, la ley y el trabajo estarán presentes en las finanzas Tienes que tener todo en regla Es verdad que puedes recibir sorpresas, visitas inesperadas Pero tendrás que estar listo frente a cualquier autoridad que requiera de ti información Ofrécela, nada hay que ocultar Además que has estado haciendo las cosas bien, de la manera correcta, como se debe Entonces, nada debes temer Porque detrás de ti hay un equipo que ha estado esforzándose y dando lo máximo que tienen Para que el negocio salga adelante Trabajo dependiente, profesión, esta semana para ti, Sagitario Siempre habrá gente descontenta con tus resultados en el trabajo Y ojo, no tus superiores, sino aquellos del mismo nivel jerárquico Se sienten afectados porque lo que haces es mejor O sea, envidia Clásico escenario Nunca falta esto Porque hay gente que al no ser competente y no estar en el nivel Lo único que les queda es hablar mal, criticar negativamente Destructivamente incluso Pero, como siempre ocurre esto No te debes preocupar Tú, tus resultados, tu avance Eso será el éxito Amor, esta semana para la mujer del signo zodiacal Sagitario Mucho cuidado con los malentendidos en tu relación amorosa Todo debe estar claro Cualquier cosa que ignores o no hayas comprendido Pregúntale a tu pareja Porque el peor escenario es que reemplaces la falta de información con fábulas Con cuentos Cada cual más catastrófico Cada cual más negativo para ti No, eso hace daño Eso cansa Eso enferma Uno necesita estar bien Y además, lo de ustedes tiene todo para ser feliz Es una relación que no necesita más nada Por lo tanto, la paz debe imperar Amor, esta semana para el hombre del signo zodiacal Sagitario Se han desviado del camino inicial que habían trazado como pareja Ha habido dificultades Es cierto Pero no han sido de tal cuantía como para pensar en la derrota Como para pensar que ya no hay futuro No hay felicidad posible Se acabó todo El último que apague la luz No, no da para tanto En todo caso, si se dejan vencer por tan poco Bueno, tenemos un problema Porque la vida es así Nos manda una y más pruebas Una tras de la otra Y tenemos que estar firmes Defendiendo el terreno Protegiendo la relación Ideando más y mejores cosas para el futuro Para eso estamos Muchísimas gracias Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Horóscopo para solteros en Arcanos.com Todos los días Si deseas una lectura de tarot privada Entra a nuestro sitio web Arcanos.com Y en la parte superior verás tarjetas de crédito girando Al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Horóscopo para solteros en la parte superior hora Gracias.